Estamos presentando al disco Niseto este sábado 6 de diciembre en las 21 horas. Es parte de, digamos, es el segundo show de presentación, es un show grande. La verdad que estamos muy contentos, armamos una apuesta grande, va a tocar Malorí la guitarra, Pablo Malorí, por los que no conocen. Tenemos a Ezequiel Spinelli en el bajo de Mompox, que es la última formación que tenemos y es una formación que nos va a dar como un sonido nuevo, que es parte del nuevo disco, que es lo que estamos haciendo ahora. Es algo que es muy promiscuo, porque en el trabajo que tuvo que ver, en el trabajo que hicimos para hacerlo, mucho de lo digital pasó por lo analógico para experimentar y ver que aparecía. Y de lo analógico pasaba lo digital. Entonces las baterías no terminan de sonar a baterías y las voces pasan procesadas por un teclado y las guitarras pasan por un efecto que no tenía que ver con las guitarras. Entonces hay algo de ese espacio entre dos cosas distintas que es donde apareció este audio nuevo de Les Mentex. Mentex es una banda que arrancó hace mucho tiempo como un proyecto de living. Y en el living uno hace las cosas que le gusta hacer en su casa. En mi casa yo escucho un montón de música y Mentex es una banda que se fue reduciendo en integrantes para expandirse en otras cosas. Con Mentex fuimos pasando por un montón de lugares. Desde el primer disco de banda de rock absolutamente clásico, un segundo disco con una orquesta de 30 y pico de músicos, un tercer disco mucho más íntimo y este cuarto disco que tiene mucho más que ver con el juego dentro del estudio. Hacemos música para hacer música y nada más. Y para pasarla bien y divertirnos y disfrutarla y compartirla. Obviamente no vamos a dejarlo para nosotros en un placar, digamos. Es lo que nos gusta mostrar. Así que no, la verdad que las cosas nunca las pensamos para. Es un fin en sí mismo. Yo creo que en este momento la escena que tenemos es una escena muy rica. Hay un punto en el que yo creo que todos nosotros los que hacemos y los que escuchamos música deberíamos estar muy orgullosos del momento que estamos viviendo. Me parece que no es un momento pasajero. Me parece que es un momento en el que aparecieron cosas para quedarse. Me parece que más allá del volumen de proyectos que hay, hay una calidad y una potencia muy importante en la época en la que estamos transitando. Me parece que más allá del volumen de proyectos que hay, no es un momento en la que estamos viviendo. Me parece que más allá del volumen de proyectos que hay, que más allá del volumen de proyectos que hay,